bienvenidos a un nuevo vídeo donde vamos a transformar latas de refresco en diferentes artefactos con herramientas del taller lo que vamos a hacer en este vídeo en principio va a ser transformarlas mediante herramientas básicas de taller como pueden ser limas o alicates y en qué las vamos a transformar esas latas las vamos a transformar en un portabelas como el que tenemos aquí o en un molinillo que ahuyentará las palomas que tengamos cerca esto lo montaremos en el exterior y en principio se moverá con el aire con qué los vamos a transformar pues con herramientas que tenemos en el taller comenzaremos midiendo con una escuadra y posteriormente empezaremos a recortar con unas tijeras de chapa de las que tenemos en el taller vale que son como tijeras industriales o de electricista y luego plegaremos y doblaremos la chapa con diferentes herramientas de las que tenemos entre ellas el martillo o los alicates todas ellas las usaremos para ambos proyectos si queremos como alumnos una nota básica haremos el primer proyecto que es este portabelas que veíamos que en principio va a ser cortar y plegar si queremos optar a una nota más elevada pues iremos al molinillo pero en ese molinillo necesitamos dos latas y en principio esas latas son las que transformaremos en este molinillo que os indicaba al principio elegir el que queráis podéis ir al modelo de una lata o al modelo de dos latas y con ello aquí tendréis los tutoriales de las dos empezaremos con el modelo de una latas vamos al taller y vamos a trabajar la opción del soporte para velas vale que va a ser la lata trenzada y si utilizamos dos latas lo que vamos a tener es el molinillo vamos a hacer un tutorial de cómo transformar una lata de metal a un porta velas este porta velas en principio lo vamos a hacer trenzando y creando tiras con esta lata lo primero que vamos a hacer es medir luego le vamos a quitar la cabeza y en cuanto le quitemos la cabeza habrá que cortarlo en tiras vamos a ello vamos a marcar un centímetro para luego ir cortando y así todos nuestros trazos serán iguales una vez que tenemos todo marcado lo que vamos a hacer es ir cortando con unas tijeras un poco fuertes a ver el problema que podemos encontrar es que esto es una chapa fina y corta entonces hay que tener cuidado y por esa razón podemos intentarlo hacer un agujero con las tijeras o podemos con un clavo y martillo y una vez que tengo el agujero ya es cortarlo y dejamos el borde suficientemente recto ahora lo que vamos a hacer es cortar tiras vale para luego que se nos sirvan para el trenzado vamos a ello y vemos que ahora esto queda más flexible pero hay que tener mucho cuidado porque todos estos cantos todos estos cantos son muy afilados y pueden cortar vale entonces con eso hay que tener bastante cuidado vamos a seguir ahora que está más flexible metiendo más la tijera y teniendo cuidado de no cortarnos con estos cantos vale una vez que lo tenemos vamos a bajarlo para empezar a trenzar vamos a ello vamos a usarnos una tabla para ayudarnos y ahora que ya tenemos esto podemos empezar a trenzar lo que vamos a hacer es dejar un par de centímetros podemos medir con la regla o hacer un ojo y ese par de centímetros lo vamos a doblar para empezar para empezar a tejer primero por encima y luego el siguiente por debajo lo aprieto y corto y así lo vamos a hacer con todo el contorno y más luego por debajo la paso lo dejo a ras y aprieto y el último es el que cierra vale entonces lo tejemos igual ya por encima por debajo vamos a coger unos alicates y vamos a pegar lo que es el borde y tenemos nuestro nuestra decoración acabada vale entonces en el caso que vaya a poner una vela vale pues entonces enciendo la vela y voy a pegarla con la propia cera y nos queda terminado ahora vamos a hacer la segunda manualidad esta es para ir a por nota entonces lo que vamos a hacer es quitarle la parte superior que se lo vamos a quitar con una lima vale y luego posteriormente haremos exactamente que la anterior marcaremos si os acordáis marcamos y marcamos cada centímetro y luego cortamos a lo largo todo lo que es la lata vale y a partir de ahí nos metemos con la siguiente entonces la primera base es lo mismo lo que pasa es que nos vamos a aprovechar la parte superior vamos a ello y ahora lo que voy a quitar es quitarle el centro recordar que lo que nos interesa es siempre ser limpios y voy a quitarle esta parte central una vez agujereado lo que vamos a hacer es pasarle un tornillo y lo vamos a pasar desde atrás ¿vale? ¿para qué? esto nos va a servir luego para marcar el centro lo ponemos ahí marcaremos el centro y ahí tenemos un centro y en la otra lata haremos exactamente lo mismo una vez con los centros marcados una lata abierta y nuestro espacio de trabajo limpio vamos a marcar la otra y vamos a cortarlo de la misma forma que el taller anterior lo que pasa es que ahora mismo necesitamos dos latas vamos con ello nos interesa que tengan la misma medida porque luego tienen que encajar una en otra entonces ahora mismo vamos a ir cortándolo bien, ahora que tengo los dos con una de estas lo que me voy a hacer es recortar una chapa de aquí y lo que voy a hacer es ponerla doblada ¿vale? le voy a poner que tenga 1,3 entonces con esto, esto me va a servir para doblar todas las chapas que es decir, cojo una de ellas la pongo aquí doblo y sé que me queda con 1,3 y así hago con todas ellas y ahora voy a hacer un entrelazado ¿vale? para hacer un entrelazado lo primero que voy a hacer es coger estas dos voy a pegarlas ambas mirando hacia arriba según lo vemos y ahora engancho una y la meto por debajo ¿vale? y una vez que me quedan así cojo los alicates o el tornillo del banco y lo que voy a hacer es plegar lo pliego lo pliego y lo machaco ¿vale? una vez que lo he hecho uno pues ahora lo hago con todo una vez que he terminado pues como vemos tengo aquí lo que son las aspas vamos a hacerle el eje y para ello vamos a utilizar un alambre que le vamos a rematar uno de los bordes y lo vamos a meter en un extremo y en el otro y ahora si vemos que sobra un poco el aire hacemos que giro vale cortamos aquí y aquí hacemos un bucle para colgar y lo podremos colgar y lo podremos colgar para que gire mejor y con esto a disfrutar independientemente que hayáis elegido el fuego o el aire para utilizar lo que vais a realizar en el taller quiere decir el portabelas con el fuego o el aire con el molinillo lo que habéis utilizado todos son las herramientas de taller que es lo que nos interesa poder utilizar herramientas manuales y utilizar las medidas de precaución siempre con guantes en vuestro caso para que no os cortéis y una vez que hayáis acabado ponéis el nombre y lo entregáis como producto final de este aprendizaje que habéis tenido de las herramientas de taller nos vemos en el siguiente vídeo